La pelota viaja, viaja, viaja y se perdió Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Agárrate con los Tigres El programa de los Tigres de Quintana Roo y del béisbol mexicano Nos encontramos en el estadio Beto Ávila junto con David Vélez Zapata Y muy contentos de estar en la casa de los felinos Aunque no fue una semana fácil David, sabemos que jugaremos en casa martes, miércoles y jueves Y esperemos usted amigo, venga al estadio Así es Amador, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente en este programa de Agárrate con los Tigres Y como lo comentas, una semana muy complicada la que tuvo el equipo de Bengala Una racha como no se había presentado en la era del equipo aquí en Tierras Quintana Rooense Sin embargo, el equipo supo ganar una serie complicada ante Piratas de Campeche Y hoy ante los Leones, pues buscará seguir por la buena racha Y bueno amigos, ya lo sabe, este programa usted lo puede ver en el canal de YouTube del equipo Tigres de Quintana Roo También lo puede encontrar en el Facebook como Tigres de Quintana Roo Además la página de internet www.tigresqr.mx Así como el Twitter del equipo Tigres QR Oficial Además otras aplicaciones como Vine e Instagram Donde también está la información del equipo de Bengala Sin duda, no hay pretexto para no estar informado con el acontecer felino Así es David amigos y un saludo a todos ustedes que nos ven a través del canal 7 más del sistema Quintana Rooense de Comunicación Social Ahí donde se encuentra en su casita, en el trabajo, donde nos estén sintonizando Y pues también recordarles que los programas de radio de los Tigres de Quintana Roo Los puede escuchar todos los lunes a través de Radio Turquesa, el grupo turquesa 105.1 LFM 8 de la noche, ahí con la voz de Pepe Marín, Lalo Santiago y bueno Jorge dando también redes sociales y más información Además de que todos los martes Cubil Felino en Radio Cultural Ayuntamiento Benito Juárez en punto de las 3 de la tarde Con Alejandra Vázquez, Pablo Grajales, Pepe Marín Y bueno, sin duda amigos, opciones para que usted esté informado del acontecer de los Tigres de Quintana Roo Así es Amador y para empezar con este programa, una emisión más de Agárrate con los Tigres Vamos con Pablo Correa que nos tiene una entrevista muy interesante con Jorge Cantú Hola amigos de Agárrate con los Tigres El día de hoy nos encontramos con el retorno de Jorge Cantú aquí en los Tigres Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias aquí por tenerme en su show y un saludo para toda la afición Pues primero que nada, cuéntanos cómo se dan los inicios de Jorge Cantú en el béisbol Pues mira, tenía 6 años, ¿no? O sea, llegué a la liga pequeña, los coches le preguntaron a mi mamá de que si venía de otra liga Y obviamente la respuesta fue no, fue la primera vez que agarré un bate Este, y desde ahí no lo solté, ¿no? Entonces los coches estaban muy impresionados conmigo de chiquito Y pues con el bate siempre, los honrones y todo eso Y pues así, o sea, así se me fue pegando poco a poquito desde los 6 años Y hasta que llegué a la edad de 13, 14 y que pues tengo fuerza para ser un profesional Y empecé a razonar diferente y pues se dio un torneo a los 15 años Fue la Olimpíada Juvenil en México, la primera que hubo Y fui representando el Estado Y ahí me buscaron todos los escados internacionales, Mike Berito entre ellos Y así fue como se dio todo Una, ahora sí que muy interesante esa historia de, sin saber prácticamente nada de béisbol Algo pequeño, al final a los 6 años tienes el paso Así es, y o sea, le doy la gracias a mis papás que fueron los que siempre me apoyaron ahí todos los días Y así poco a poco fui llegando a lo grande Oye, ¿por qué el apodo del Bronco? Porque mira, fue una vez que fue una entrevista con Javier Alarcón a Televisa Y creo que yo, para entonces yo ni siquiera era el Bronco ni nada, ¿no? Entonces él dijo de repente, no, porque aquí estoy entrevistando que al Bronco de Reynosa Que al Bronco Jorge Cantú y de ahí se quedó todo, ¿no? Y creo que después de ahí, después como en el 2007, 2008, de ahí se quedó lo del Bronco Por medio de él se hizo todo Ahora sí que por Javier Alarcón Oye, y platícanos, te ha tocado la experiencia de jugar en Grandes Ligas ¿Cómo fue tu debut? Muy bonito, muy bonito porque estaba yo en AAA obviamente Fue en el 2004, tuve una temporada de ensueño ahí Y a segunda vez que estaba teniendo una campaña estelar Llevaba como veintitantos honrones, ochenta producidas A casi mitad de año Y de repente llego yo al estadio un día Y no estaba yo en el line-up Dije, bueno, pues no sé por qué, ¿verdad? Pero pues era, estaba yo teniendo un lujo con el VAT Una fuerza increíble Y pues nadie me decía nada, ni el manager me decía ni por qué estaba jugando Ni nada Y todos los jugadores así como que me veían medio raro ese día, me acuerdo Total que hubo una lluvia esa noche Una, o sea, yo todavía así como que como pues el hamster, ¿no? Piense y piense Y hasta que después del juego me habla, se me acerca un coach al locker Y me dice, te habla Skip, el manager A su oficina que se puede venir tantito por favor Y ya fue a su oficina y todo Y estaban todos los coches ahí metidos Y yo entro así como que pues como si fuera la Con la, ¿cómo se dice? La prefecta, ¿no? De la secundaria Así como que pues, ¿qué hice, vea? Este, no, que siéntate Ya me senté y todo Y me dice el manager ¿Tienes un traje? Dijo, ¿de qué? Un traje de vestir, corbato y todo Dijo, pues la verdad no me traje en este viaje un traje Le dije, pues consiguete uno ¿Por qué? Porque mañana vas a Grandes Ligas Te acaban de subir No, haz de cuenta que se me hizo un nubo en la garganta Y una felicidad enorme Salí de la oficina Y todos mis compañeros me estaban esperando en el locker Aplaudiéndome O sea, una cosa muy pero muy bonita Que siempre se va a quedar aquí Y bueno, ese sería creo que uno de los recuerdos más grandes ¿Y algún otro ya en Grandes Ligas como tal? El recuerdo más grande Realmente el primer día El primer día en ponerme ese uniforme de Grandes Ligas Y decir, la hice O sea, logré mi sueño Ese es el momento más preciado hasta ahorita de mi carrera ¿Te imaginas de tener ese impacto en Grandes Ligas? Porque realmente fueron grandes temporadas Yo creo que nadie se lo espera Simplemente tienes que trabajar fuerte en ello Tienes que practicar todos los días Y querer ser el mejor Y es como sean las cosas poco a poco Tu experiencia en una serie mundial Que también tuviste la oportunidad, cuéntanos No jugué mucho en la serie mundial Pero déjame decirte que un juego de temporada Regular o un juego de playoff No se compara nada con un juego de la serie mundial O sea, tú estás Yo estaba en la banca mucho tiempo En la serie mundial Y estaba de un nervio Y eso que ni siquiera estaba jugando Imagínate, las piernas me temblaban No me podía sentar tantito O sea, es algo muy increíble la verdad Jorge, también te ha tocado jugar en otro béisbol En el béisbol de Corea ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue esa oportunidad que tuviste ahí el año pasado? Muy diferente Es un béisbol muy rápido ¿No? Es un béisbol muy rápido Y desde el primer año Están tocando la bola Aquí te enrolla un robo de base O sea, jugadas a la defensa Agarrando el corro en segunda En primera Hasta en tercera O sea, es algo muy diferente Los estadios están llenísimos Todos los días Entre semana También También 20, 25 mil gentes ahí Pero en lo general El promedio fue increíble De toda la gente Cómo me trataron también Toda la familia estuvo contenta Estar allá conmigo Mis niños Mi señora Hasta mi mamá y mi hermano No fueron a nada allá Entonces fue algo muy padre Y bueno, platícanos también un poco ¿Cómo representa Tigres En la vida de Jorge Cantú? ¿Qué representa? Tradición Tradición Orgullo Y lealtad ¿Por qué? Porque por medio de ellos Me dieron la oportunidad De ir a Estados Unidos A lo profesional Este Y yo de palabra O sea, fue como un pacto Entre palabra, ¿no? En madera Diciéndoles que el día Que yo quiera rezar en México Yo iba a ser con los Tigres ¿No? Y dicho y hecho Y así fue el día Que se me dio aquí en 2013 La oportunidad de jugar aquí No pensé dos veces Me contactó un coctel Me encontró el pollo Mi jar O sea, todos me contactaron Y en ese entonces Tenía yo un tres y dos De que si me iba a Estados Unidos O no Pero al final de cuentas Me acordé de ese pacto Que teníamos entre los dos Y aquí estoy con ellos Por eso, por la lealtad Y bueno, ya por último ¿Cómo se siente Jorge Cantú En este 2015 De retorno con los Tigres? Muy bien Muy bien, fuerte Y listo para lo que venga Hay que lograr ese campeonato El año pasado se quedó corto Tengo entendido, obviamente Pero hay que seguir trabajando Y aquí estoy con mucho orgullo Y con mucha dedicación Y bueno, ya por último Un mensaje para toda la afición Que nos ve Que vengan a apoyarlos Porque los Tigres Son los Tigres Y en este 60 aniversario Claro Afición, por favor Vengan a apoyarnos Hay mucha garra aquí Tenemos un equipazo El equipo se está balanceando Poco a poquito En este comienzo de temporada Pero no dejen de fallarnos Y aquí los esperamos Un saludo muy grande Él es Jorge Cantú Amador y David Regresamos con ustedes Gracias a Pablo Correa Que nos acaba de traer Una interesante entrevista Con Jorge Cantú Quien jugó varios años En la Gran Carpa Además del béisbol asiático Y bueno amigos Continuemos con el programa Agárrate con los Tigres Y vamos a una sección Realmente interesante Importante Que a usted le gusta Escuchar y conocer Que es el acontecer De todos los mexicanos En las grandes ligas En la Gran Carpa Ahí nuestros con nacionales Viendo acción Y para esto Nuestro amigo Eduardo Santiago Nos trae La siguiente cápsula Amigos bienvenidos A su sección mexicanos En las grandes ligas Una semana más De traerles lo mejor De los peloteros aztecas En el béisbol De la Gran Carpa Una semana Un poco titubeante Sobre todo En el departamento Del picheo Pero que también Nos ha traído Muy buenos resultados Con dos pilares En este momento Dos pilares En la actualidad En el béisbol De las grandes ligas Representando a México Iniciamos Primero con Miguel Ángel El Mariachi González Enfrentó a los Yankees De Nueva York El pasado viernes En la Catedral del Béisbol En el Yankee Stadium Un equipo al cual Suele tirarle muy bien Miguel Ángel Sin embargo Ahora vio El otro lado De la moneda Solamente Vio Actividad durante Cuatro episodios Donde permite Cinco imparables Misma cantidad De carreras Y se lleva La derrota Con esto El Mariachi Tiene tres ganados Dos perdidos Tres cincuenta y siete De efectividad En carreras limpias Admitidas No todo va a ser Siempre miel sobrejuelas Para Miguel Ángel El Mariachi González Quien esta vez Fue victimado Por el equipo De los bombarderos Del Bronx Y otro mexicano Que fue Víctima De los mulos De Manhattan Fue Marco Estrada El pasado martes Contra los Yankees Pero en Toronto Lanzando por parte De los Blue Jays El señor Marco Estrada Quien era su primera salida En este 2015 Como abridor Venía trabajando Como relevo Desde su llegada A Toronto Ahora le dan La confianza De ser abridor Y también Cargó con el descalabro Cuatro entradas Dos tercios Y sin embargo Marco no pudo Decayeron temprano Los Yankees De Nueva York Con ocho imparables Cuatro carreras Suficiente Para llevarse el descalabro Ahora vamos a ver Que es lo que sucede Con Marco Si se mantiene En la rotación De abridores Que se le ha ganado A pulso Con muy buenos relevos O si no Lo regresan A su zona de confort Viniendo desde el Wilpen Con el equipo De Toronto Que sin duda Pues va a estar peleando Ahí en la división Este de la liga americana Hasta el momento Marco Un ganado Uno perdido 2.93 de efectividad En carreras limpias Admitidas Así que sigue trabajando De buena manera Pese a esta derrota El sonorense Marco Estrada El que si de plano Uno está por la calle De la amargura Es Giovanni Gallardo Con los Texas Rangers Ya sumó su cuarta derrota En fila Este pasado fin de semana En contra de los Race de Tampa En el Tropicana Field Cinco entradas Un tercio Es cierto Solamente fueron Tres imparables Y misma cantidad De carreras Las últimas dos salidas De Giovanni No han sido del todo malas Sin embargo El respaldo ofensivo No ha venido a la hora Que lo necesite el michoacano Y eso se ha visto reflejado Para que ya el bane Cuatro derrotas En fila Así que Vamos a ver Que es lo que sucede No es lo que estaba esperando El equipo de Texas Con Giovanni Gallardo Dado que él es La carta fuerte De la rotación abridora Del equipo De la estrella solitaria Hasta el momento Giovanni Dos ganados Cinco perdidos Arriba de cuatro Su efectividad De carreras limpias Admitidas Esperemos que pronto Pueda reencontrar La senda de la victoria El michoacano Giovanni Gallardo Cambiamos a la liga nacional Y vamos al oeste Con el siniestro De la montaña Con Jorge de la Rosa En contra de los Doyers de Los Ángeles Enfrentando obviamente Al titán Adrián González Pues el pasado fin de semana El domingo Para ser más precisos El siniestro de la montaña Enfrenta a los Doyers No le fue nada bien La verdad Permite carreras Un alto carreraje Por ahí Y solamente vio actividad Durante cuatro episodios Lo que mejor Le pudo haber pasado En ese momento A Jorge Fue haber sido sin decisión Tal como fue Hasta el momento Jorge lleva cero ganados Dos perdidos 9.53 De efectividad En carreras limpias Admitidas Tampoco ha sido El mejor inicio Que esperábamos de Jorge Y sobre todo Porque antes De que empezara La temporada 2015 Visoreábamos a Jorge Con más de 15 victorias Parece que esto Está empezando a pesar Vamos a ver Que es lo que pueda suceder Con Jorge Porque la calidad La tiene en ese brazo zurdo Sin embargo Tiene que establecerse En la loma de picheos Para poder encontrar Pues los picheos necesarios Que lo han llevado A ser uno de los peloteros Más destacados De nuestro país En los últimos años En las grandes ligas Y hablando de esta rivalidad Entre Rockies y Dodgers Por supuesto Hay que hablar Del Titán González Quien el pasado domingo Batea De 4-2 Con 4 producidas Realmente sensacional Lo que está haciendo El Titán El día anterior El sábado Había también traído Un compañero al plato Hasta el momento Adrián batea Para .377 De porcentaje De bateo Con 9 cuadrangulares Y 29 traídas al plato Sensacional Lo que está haciendo El Titán Realmente destacando Como siempre Adrián González Con los Dodgers De Los Ángeles Y esto no es costumbre Es simplemente Darle el reconocimiento Necesario Por tercera semana El MVP de esta sección El Monclovita Power Joaquín Soria El jueves En contra de los White Sox De Chicago Relevo largo De una entrada Un tercio Suficiente Para meter el rescate Número 11 A la bolsa La perfección Andando Joaquín Soria 11 oportunidades De salvar juego 11 que ha rescatado El Monclovense Y para el fin de semana El sábado En contra de los Reales De Kansas City En esa serie Por el liderato De la división central De la liga americana Su ex equipo Los Reales de Kansas City Pues logra una victoria Más Joaquín Lanzando una entrada Donde solamente Permitió una imparable Y hasta el momento Joaquín Al corte de caja Nos entrega utilidad Con números De 2 ganados 0 perdidos Menos de 2 de efectividad Realmente Lo que está haciendo Joaquín Es sensacional Y por supuesto Recalcar la perfección En salvados 11 oportunidades 11 juegos Metidos a la bolsa Hasta el momento Esto es lo más importante Nuestros peloteros aztecas En el mejor béisbol del mundo Los invito a que me sigan En Twitter Arroba Santiago Lalo 29 Y recuerden Que el béisbol Es el deporte De la gente inteligente Agradecemos a nuestro compañero Eduardo Santiago Que nos trajo toda la información De los peloteros mexicanos En la Gran Carpa Y bueno amigos Vamos a seguir en este programa De Agárrate con los Tigres No sin antes Invitarlo a que pase A la tienda De souvenirs Del equipo de Bengala Y la visite Aquí en el estadio Beto Ávila Todos los días En horario De 9 a 2 Y de 4 a 7 Ahí encontrará Los uniformes originales Del equipo Confeccionados Por Uniformes El Siglo Además de playeras Llaveros Tazas Y bueno Un sin fin De souvenirs Del equipo de Bengala Y bueno amigos Vamos a continuar En este programa Regresamos en unos momentos 5 de mayo De 1916 Nace en la ciudad de Puebla El Tigre Mayor Don Alejo Peralta Y Díaz Ceballos Fundador De los Fabulosos Tigres Díaz Ceballos Díaz Ceballos Cuando me preguntan Que hace mi papá Yo les digo Que manejo Un camión de Coca-Cola Pero lo que no saben Es que no solo Manejo un camión Promueve que la gente Cuide su salud Haciendo ejercicio Y aprendiendo A comer bien Me contó Que las botellas vacías Las llevan A un lugar Para reciclarlas Y convertirlas En botellas nuevas Mi papá Forma parte De la vida De millones de mexicanos Quienes saben De vuelos Prefieren Magnicharders Les habla Doña Lucha ¿Qué creen? Ahora resulta Que soy Embajadora De la Fundación Chocho Si Se preguntarán ¿Qué es Chocho? Pues miren Cuando vean Un monito Como este Como este Son muñequitos Hechos a mano Que hacen Los niños Que tienen cáncer Los hacen Con sus manitas Y entonces Los venden Les ayudan Sus familiares A venderlo Y con eso Obtienen recursos Para seguir sus tratamientos Para ayudar a la familia Así que cuando vean Alguien en la calle Que les ofrece Este muñequito Todos son diferentes Únicos E irrepetibles Aquí tiene La autenticidad De que Son hechos Para Por los niños Que tienen cáncer Así que les pido Su ayuda Y Muchísimas gracias El licuado de papá Antonio El licuado de papá Antonio El licuado de papá El licuado de papá El licuado de papá Antonio Echenle ganas papás Y van a ver Que entre todos Cada día Va a ser un día hermoso Para Para festejar Muchísimas gracias 60 años de garra Tigres de Quintana Roo Contra Leones De Yucatán Asiste con tu familia Martes, miércoles y jueves Ocho de la noche 120 pesos Butaca central 70 butaca preferente 20 pesos general Tigres contra leones Porque el béisbol es mejor Cuando juegan los tigres Velta de boletos En taquillas del estadio Y superboletos Punto com Watch the stars of tomorrow Today with MILB-TV Mike Trout Steven Strasburg Yasiel Pui Jose Altuve Bryce Harper See top prospects From all 30 Major League clubs Watch live On Apple devices Visit MILB-TV For details Detenerse jamás Si hay Powerade 0 Mismo Ion 4 0 calorías Que bueno que continúan Agárrate con los tigres Amigos Y bueno Ya David los había invitado A pasar a la tienda De souvenirs Y pues Un jersey como el que Su servidor trae Usted lo puede encontrar Entrando a la tienda De souvenirs En mano izquierda Ahí están Todos los jerseys oficiales De los tigres De Quintana Roo De esta temporada Y bueno Este que uno trae De estilo camuflash En algún momento Se utilizó En el aniversario 100 de la Sedena Y bueno amigos Continuemos con una sección más Y es importante Conocer de béisbol Y para eso no solamente Es la parte técnica La parte práctica Sino también hay que saber Un poco de teoría Y para eso Nuestro compañero Nuestro compañero Francis Marin Lemus Nos trae La siguiente información A mí no es un placer Saludarles Gracias por acompañarnos En la garrota con los tigres Y una vez más Estamos aprendiendo De la nomenclatura de béisbol En lo teórico Y hoy vamos a platicar De la nomenclatura ofensiva Acá me refiero Cuando usted ve Un partido de béisbol Generalmente aparecen Los supers De cada pelotero Debajo de él En la parte baja En la pantalla Y aparecen abreviados Sus estadísticas Sus números Y en muchas ocasiones No sabemos interpretar A qué se refiere Esa nomenclatura Y es justamente Lo que hoy Voy a tratar de explicarles También si de repente Se encuentra por ahí Un libro de estadísticas El famoso Quien es quien En liga mexicana Pues para que sea más fácil Leerles a ustedes Hay que explicarles Un poquito Los significados De estas abreviaturas Vamos a empezar Con las ofensivas Las de los bateadores Ya tendremos la oportunidad En otro segmento De hablarles De las de los pitchers Y arrancamos con La primera de ellas Que son las iniciales A De chica G En inglés Average P C T En español Porcentaje De bateo Esa es muy común Que usted se la va a encontrar Y precisamente Cuando usted Encuentre Estas abreviaturas Generalmente Va a aparecer por acá Un numerito 317 Que eso significa El porcentaje O el average De bateo Que está teniendo Cada pelotero Más adelante También vamos a tener La manera de sacar Los porcentajes Para que usted Conozca Como es Que un jugador Puede batear Para 317 O porque se da Precisamente Esa cifra La H Esa es muy común La se la va a encontrar Tanto en español Como en inglés Son los hits Los imparables El número de indiscutibles Que ha conectado Cada pelotero Lo mismo que la HR Esa también es universal Que significa Cuadrangulares Home runs Y esas son cifras Que siempre llaman Poderosamente La atención Hablando de R B I Y O más bien En español CP Son las carreras Producidas De cada pelotero A lo largo De la temporada Una estadística Fundamental Y justamente Para la famosa Triple corona De bateo Se cataloga El porcentaje Los cuadrangulares Y las carreras Producidas Eso no es algo Que se ve muy común Lo acaba de hacer No hace mucho Miguel Cabrera En las ligas mayores Y es precisamente La triple corona Con el average O porcentaje Los hits Los home runs Bueno los hits No entra en ese marco Los home runs Si Y las carreras Producidas O RBI En inglés La R O sea Son carreras Anotadas También fácil De identificar R de runs Sea de carreras Anotadas El S La S O Ahí si De repente La gente Podría Decir Bueno Que significa CO Cuando generalmente En un box score Uno anota La letra K De forma derecha O la letra K De forma al revés Que es un ponche Pero la estadística En los supers Usted siempre se va a encontrar La S O Que significa Struck out O ponches Precisamente Para los bateadores La W O la BB Es la base Por bolas Work Caminando Pase por bolas En español SB O RB Slum Base Robo de base Es precisamente Esa otra nomenclatura Y estas últimas Que les coloco aquí abajo Es también fácil de identificar Una H con un 2 Significa un hit doble Y una H con un 3 Significa un hit triple Hay muchas más Por supuesto Pero aquí en el manejo Las más comunes Las que usted Generalmente va a encontrar En una transmisión De béisbol En su aparato De televisión O en un libro Estadístico También las más comunes A la ofensiva Amigos Siganme en Twitter Y recuerda Que seguimos aprendiendo Béisbol Y que en Quintana Roo Nos rayamos Con los tigres Gracias a nuestro compañero Pepe Marín Que nos trajo Una cápsula Muy interesante Para seguir conociendo Todo lo relacionado Con el Rey De los Deportes Y bueno También A lo largo de la semana Siempre se destaca Algún pelotero De todos los que Conforman el plantel Del equipo de Bengala Y para esto Nuestro compañero Raúl Parra Nos dirá Quien es el pelotero De la semana Amigos De Agárrate con los Tigres Como siempre Es un privilegio Estar en contacto Con ustedes Después del resumen De la semana Béisbolera de los Tigres Los Reyes del Zarpazo Terminaron ganando De visita La serie Allá en Francisco De Campeche En la ciudad Las Burallas Y bueno Vinieron de atrás Porque ellos Comenzaron perdiendo La serie Y bueno Terminaron sacando Los dos últimos juegos Victorias De Maldonado Que se ha puesto Iván Maldonado Tres victorias Una derrota Y de Kelvin De la Cruz Con el mismo número Tres ganados Un perdido Así que Los Tigres Empiezan a levantar Y ya en este momento Están parejos Con los Leones De Yucatán Buscando otra vez Darle alcance A los Delfines Del Carmen Cosa curiosa Hoy se va a estar Abriendo serie Ante los Leones De Yucatán En el Beto Avila De Cancún Para que La serie De fin de semana Le volvió a tocar Estar de gira A los Tigres En la carretera Estarán visitando A los Delfines Carmelitas Allá en Ciudad del Carmen En Campeche Así las cosas Pues Resumiendo La semana La ofensiva Les podemos decir Lo de Carlos Valencia Diez para las tablas Se dice fácil Está conectando Sólido el señor Obviamente Sergio Contreras Punto 314 Lo que está bateando El cuate Esperanza Se dice fácil Pero ha mantenido Sergio Contreras Los números Desde hace un rato Maneja Números brillantes Arriba de 300 Pero tenemos que Designar un Tigre La semana Y esta semana Nos inclinamos Por el Bronco Jorge Cantú Diez para las tablas Está bateando 351 milésimas Es un tipo Que produce A la hora importante Es el que mejor produce Para los Tigres 31 carreras remolcadas Lo del Bronco Cantú Es la verdad Un tremendo bateador Que sabe ajustar A la hora importante Eso pues Ha valido Para que los Tigres Logren sacar Una serie de visita Allá en la ciudad De las murallas Ante los piratas campechanos Y por eso Designamos al Bronco Cantú El Tigre de la Semana Le recordamos Que sus comentarios Son bienvenidos Al Twitter Raúl X Parra Y nosotros Los dejamos Con David Amador Buena lección De Raúl Parra Nuestro compañero En las transmisiones De radio Del sistema Quintana Rooense Comunicación Social Que nos trajo Al pelotero De la semana Amigos En este momento Sigamos con una sección Más De Agárrate con los Tigres Y nos vamos a conocer Que es lo que nos trae Ángel Mazariego Recuerden que esta sección Es nueva Para esta temporada Y sobre todo Es muy interesante Porque nos va a platicar De películas de béisbol Además de las canciones Que los jugadores Se ponen Antes de ir al turno A batear Continuamos Gracias Cintia Pues Que tal amigos De Agárrate con los Tigres Estamos una vez más Aquí en Butaca Bengali Donde hablamos De música De cine Y de otras situaciones Del béisbol Así que hoy vamos a hablar De Carlos Alberto Gastelum Y resulta que La canción que está Cada vez que Pues él sale A la caja de bateo Es Y fue así De Julián Álvarez Él nos comenta Que precisamente Fue así Como conoció a su esposa Hace 10 años Así que esta es la rola Que identifica A Carlos Alberto La Chispa Gastelum La encontré La encontré De la manera Más sencilla Que puedan imaginar Conversamos un ratito Y la conquista Fue más rápida Que un flash Platicando Coincidimos Con la idea Que la vida Hay que gozar La besé La besé Y poco a poquito Mis instintos Me pedían Más y más La recomendación Que tenemos El día de hoy En Butaca Bengali Es nuestra pandilla Una cinta De 1993 Donde conocemos A Scorys Mall Como recuerda Con nostalgia El año de 1962 Cuando logra mudarse Con su madre Y con su padrastro A uno de los suburbios Afuera de Los Ángeles Es ahí donde conoce A Benny Rodríguez Y una serie De jovencitos Que practican Béisbol Sin embargo Todo cambia Cuando pierde Una pelota Que está firmada Por el mismísimo Baby Ruth Es ahí Donde comienza Esta historia De nuestra pandilla Así que mejor Vamos a ver esto Y es la recomendación Que tenemos aquí En Butaca Bengali I know you're smart And I'm proud of you I want you to make Some friends This summer Meet Scotty Smalls Kale Get it The kid Is A L Seven Weenie My life's over Man this is baseball You gotta stop thinking Just have fun Climb trees Hop fences Get into trouble Just stand there And stick your glove Out in the air I'll take care of it Now he's in Yeah All right With the coolest guys In the neighborhood They've got the look Wendy Pepperdine Wow Hey girls They've got the moves They've got the rap Blockhead Geek Jerk Idiot Moron You bop frapples In the toilet And you like it You play ball Like a girl I got it I got it I got it Oh no But something else Has got their ball That wasn't my ball Dad's father gave it to him Babe Ruth Signed that ball Babe Ruth We gotta get that ball back You got any bright ideas Initiate retrieval section number one Power connect Come on Help me It's heavy Now Fire 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 We gotta blow Daddy Mommy Mommy Look a doggy Ooh A big doggy 20th Century Fox presents Hey guys It's the Sandlot babies You're the ones That making all that racket A lifetime of adventure Come on Squint You can do it Pull through bud Little bird Elon The Sandlot A little piece of paradise A half a block wide And a whole season long Scotty Have you made any friends yet? Oh I'm sorry mom Y bien amigos Eso es todo aquí en Butaca Bengali Los invito a que me sigan a través de las redes sociales En Twitter ArrobaMazariego85 Están apareciendo aquí la dirección Así que nos despedimos Nos dejamos con más de Agárrate con los Tigres Muchas gracias a Ángel Mazariego Con su sección de Butaca Bengali Y vamos a seguir en este programa Agárrate con los Tigres Ya sabe que siempre hay mucha información interesante Alrededor del equipo de Bengala Y bueno Vamos a conocer ahora El comentario de nuestro compañero Pepe Marín A quien usted puede sintonizar Y escuchar en todas las transmisiones Del equipo Cuando juega aquí en casa Por el sistema Sky Canal 596 Así que vamos a conocer El comentario de Pepe Marín Amigos un placer saludarles Vaya momento tan complicado que pasó Tigres Y es una cuestión de béisbol La del béisbol es un deporte muy largo En cuanto a campaña regular se refiere Y rachas buenas y malas las da a existir El problema con los Tigres Es que se dimensiona demasiado Cuando un equipo de esta categoría Y calidad Se mete en un slump Fueron 7 derrotas consecutivas Algo jamás visto Por los Tigres en Quintana Roo Algún día tendría que ocurrir Y la seguidilla de derrotas No necesariamente es porque Se haya jugado más béisbol Simplemente en este deporte Los breaks son fundamentales Y mientras a Tigres las cosas No se le estaban dando Los rivales en turno Estaban teniendo todo el béisbol de su lado Y nos referimos específicamente A los delfines del Carmen Que están jugando una gran pelota Y que han arrebatado El primer lugar de la zona sur Pero dicen por ahí Que no hay mal Que dure 100 años Y los Tigres ya salieron De esta mala racha Es muy interesante Porque pese a este momento Tan complicado Que vivió el equipo De Jero Royster Tigres solamente han perdido Una sola serie en gira Es decir Han sido ganadores Cada vez que salen Del parque de pelota Beto Ávila Y eso volvió a ocurrir El fin de semana En Campeche Hay que ponderar Varios aspectos importantes Lo de Jorge Cantú Yo recuerdo cuando En el 2013 Jorge Cantú decía Al llegar la pausa En el Juego de Estrellas No merezco ir al Juego de Estrellas No tengo los números Pero en el Juego de Estrellas Hoy por hoy Jorge Cantú está demostrando Su calidad Volvió a producir Par de carreras el domingo Prácticamente produce carreras Cada partido No deja de batear Y son ya 10 cuadrangulares Los que ha conectado El bronco Jorge Cantú Carlos Valencia Trae una parejera Interesantísima Con el de Reynoso Tamaulipas Y ahí van parejitos En cuanto a los cuadrangulares Se refiere Tigres tendrá que Voltear a ver Hacia adelante Y lo que viene adelante Son los Leones de Yucatán Un equipo con el que están Justamente de la mano Hoy por hoy En el tercer sitio En zona sur Por Colmecas y Tabasco Tiene un partido de más Luego de su doble cartelera Dominical Mismo a que vencieron A los Rojos del Águila De Veracruz Es importante Para el equipo De Jerry Royster Volver a tomar confianza Particularmente en casa Y esta serie Contra Leones Es fundamental Tendremos de nueva cuenta El maestro En la loma Van post de su sexta Victoria de la campaña Misma que se le fue De las manos Se le escabulló Entre los dedos En su más reciente actuación Toda vez que había dejado El juego ganado No hay por qué Ponernos en cuestión De alerta Ni de alarma Repito Son circunstancias De béisbol No hay ningún equipo En el planeta Que juegue este deporte Que no se haya metido En un slump Y en una bala rancha Tigres ya salió de ella Ya se la secudió Y ahora hay que pensar Repito En lo que viene Por delante No hay alarma En cuanto al stand Tigres está bien posicionado En una división Sumamente apretada No como el norte Donde prácticamente La primera parte De la campaña Se está yendo Del lado De los rieleros De Aguascalientes Otra cuestión interesante Que apuntar Es el bullpen felino Que es cierto Ha tenido sus bemoles Ha tenido sus tropiezos Pero seguimos ponderando La gran situación De Chito Rodríguez Nos hizo sufrir Y vaya que si mucho En el juego del domingo Pero el hecho de que haya sacado Seis outs Habla de la gran confianza Que tiene Una El cuerpo técnico en él Y dos Justamente Chito Consigo mismo Síganme en Twitter Y recuerda Que en Quintana Roo Nos rayamos con los tigres Y pues bueno amigos Los tigres de Quintana Roo No solamente tienen acción Dentro del campo Sino también fuera de él Y para eso La siguiente sección Que nos trae Alejandro Medina Es muy importante Porque estamos en Colmillo Bengali Y vamos a ver Que nos preparó Cambustón Con Alejandro Medina En la cocina Hola amigos Agárrate con los tigres Bienvenidos a la sección El Colmillo Felino Pues aquí Sufriendo un poquito Con el calor de Cancún Y hoy les vamos a presentar La siguiente sorpresa Acompáñenme Francisco Ya llegué A comer Hola amigos Agárrate con los tigres Pues nos encontramos aquí Con el pitcher Francisco Cambustón Que hoy nos va a preparar Una rica comida Porque como ustedes saben Pues no solo Es ir a entrenar Y correr ahí en el sol Pues también ellos saben cocinar Pues Francisco Dinos aquí Para los aficionados Que es lo que nos vas a preparar El día de hoy Hola Bienvenidos A su casa también Pues hoy vamos a preparar Un arroz blanco Con pollo con verduras Bastante nutritivo Para cuidar la dieta Ahí Entonces Vamos a ver como nos sale Esperemos que todo salga bien Muy bueno Pues llegó la hora Vamos a probarlo La verdad que está muy rico Bueno amigos Agárrate con los tigres Pues aquí el chef Ha terminado La verdad que se ve muy rico Es arroz Pollo Verduras Como nos comentó Pues hay que comer Muy saludable Así que pues dinos Rápidamente Francisco Este Un mensaje Para la afición Este Pues muchas gracias Por estar aquí Un honor para mí Cocinarles Espero que nos sigan apoyando Y gracias por el momento Bueno amigos Pues ya escucharon Las palabras de Francisco Cambustón Nos vemos en la próxima 11 de mayo de 1981 Nace el pitcher norteamericano Jared Groove Que en este año Hizo su debut Con el equipo de Bengala Gracias por ver el video Cuando me preguntan Que hace mi papá Yo les digo Que manejo un camión De Coca-Cola Pero lo que no saben Es que no solo manejo Un camión También hace Que muchísima gente Se mueva en eventos Deportivos Y conciertos El año pasado Fueron más de 5 millones De personas En su trabajo Ha plantado millones De árboles Con eso ayudan A regresar En el planeta El agua que usan En sus productos Mi papá Forma parte De la vida De millones de mexicanas Y conciertos De la vida Y conciertos De la vida Y conciertos Amigos del programa Agárrate con los Tigres Gracias por continuar con nosotros Y bueno vamos a conocer Lo que sucedió con el equipo de Bengala En esta semana donde iniciamos una serie Ante Delfines de Ciudad del Carmen En el Estadio Beto Ávila Y la terminamos en la ciudad de Campeche Visitando a los Piratas Una semana complicada Y para esto me acompaña mi amigo Pepe Marín Una semana que pudo haber sido catastrófica La vida antes de semana, buenas tardes Si es cierto, empieza mal Pero pudo haber sido peor Sin embargo Tigres la logra rescatar al final en Campeche Delfines del Carmen Un equipo que tiene 4 años en la liga Que ha sido continuo con su mal aire Félix Fermín que es un extraordinario timonel Con peloteros fundamentales Como Gilberto Mejía, Freddy Guzmán, Luis Valdés Y por ahí jóvenes que de repente responden Y que se convierten en héroes desconocidos Una tremenda serie David Con unos Delfines a los que todo le salió Y unos Tigres que se vieron muy complicadas en su acción Así es, un equipo de Delfines de Ciudad del Carmen Que trae en Gilberto Mejía A mi parecer es el pelotero clutch El pelotero bujía Que tiene el escuadrón que dirige Félix Fermín Y sin duda le hizo mucho daño al equipo de Bengala Ya lo vemos, se envasa Se roba la segunda Y se pone ahí a tiro de hit Y bueno, de esta manera fabrica su carrera Ciudad del Carmen Y bueno, un duelo interesante Donde Kevin de la Cruz Lanzaba por el equipo de Bengala Y Demetrio Gutiérrez por el equipo de Ciudad del Carmen Kelvin que lo ha hecho muy bien en las últimas salidas Finalmente ganó el domingo Se va sin decisión en ese primer partido Que termina definiéndose Perdón, en extra innings Pero Kelvin luce con seis entradas Un bateador, seis hits Un cuadrangular Cuatro carreras Cuatro veces carreras en el primer tercio del partido Después se repone Y tiene una buena actuación Pero apareció Y ese jovenrón se lo dio por cierto Alex Valdés Una de las partes De las figuras importantes de este equipo Pero aparece Carlos El Chapis Valencia David Que es un pelotero sensación Enseñó con los Tigres Habiendo su capacidad Fue colíder de cuadrangulares en el Pacífico Pero da un par de bombazos Llega nueve en la campaña Y el segundo de esa noche Fue para empatar el partido La novena entrada Y mandarlo a entrar a la postre Sí, se fue a entradas extras Ese primer partido Pero sin duda también El bateo oportuno de Tigres No llegaba en estos primeros partidos Y bueno, pues a la postre El equipo de Ciudad del Carmen Pues hacía las carreras necesarias Para ganar el primer partido de la serie Y con esto Pues el equipo de Bengala Sumaba en ese momento Su cuarto partido Perdido Sí, que llamaba poderosamente la atención Jesús Loya Aparece de la banca Este joven Que trae de emergente Félix Fermín Y responde con el conangular Ante Adrián Ramírez Estos ya sumaron una carrera más Justamente con Gilberto Mejía En ese episodio Número 11 Y el veteranazo Gaudencio Aguirre En su campaña 21 En Liga Mexicana Lograba la victoria Para los Delfines La derrota de Adrián Ramírez Y Luis Rodríguez Se apuntaba al salvamento Porque ese día Delfines No contó con Josh Lukey Que había trabajado Tiempo Vamos a decir En muchas entradas Y muchos picheos En su actuación previa De los Delfines del Carmen Una por cero Se colocaba la serie A favor del conjunto Carmen Y para el día miércoles Pues Pablo Ortega Es el pitcher Que subía al centro Del diamante Y desafortunadamente Pablo Bueno buscaba Su sexto triunfo De la temporada Sin embargo Lo atacaban Desde muy temprano En el primer inning Pablo sufrió Vaya batazos Extrabases Muchos batazos Extrabases Recibió Y bueno Pues a final de cuentas Pablo Se fue sin decisión Y bueno Pues un partido Muy interesante también Pero una desventaja Que ya no pudo El equipo de Bengala Darle la vuelta Había dejado el juego Ganado Pablo Porque es cierto David Tiene ese arranque incierto Quizás salida más incierta En la campaña Pero había dejado El partido ganado Lamentablemente Vuelve a fallar La falta de bateo oportuno Y el relevo Intermedio El relevo final Que tuvo el conjunto De los Tigres Henry Rodríguez Fue la clave ofensiva De los delfines Un extranjero nuevo Que estamos conociendo Con este conjunto Se fue de 5-3 Un cuadrangular Un doble Tres producidas Y de nueva cuenta Jesús Loya Da el batazo importante Porque en ese rally De cuatro De los delfines En la octava entrada David El batazo Que rompe El empate a cinco Es precisamente De Jesús Loya Así es El pitcher derrotado Por el equipo de Bengala Fue Jesús Castillo El salvamento Es para Josh Lukey Que llega a siete En ese momento Y Ramón Rivas Se llevaba la victoria Sin embargo Al final No fueron suficientes Para que el equipo de Bengala Obtuviera la victoria Y bueno Cinco derrotas Las que se sumaban En ese momento Y nos íbamos Al partido del jueves Donde Rafael Pérez Enfrentaba A Oscar Rivera Cinco derrotas Que además Ya te mandaban Muy atrás De los delfines El Carmen En el stand En el zona azul Oscar Rivera Este zurdo perfecto En el playoff De los delfines Del Carmen Enfrentando a Rafa Pérez Pichel que ha cortado Con mala fortuna Porque tiene un partidazo De siete entradas De labor Pero Tres de los siete hits Que permitió Fueron cuadrangulares Dos de ellos Justamente en esa séptima entrada Que fue lo que abrió el partido Cuatro chocolates En la base por bolas Termina por perder el juego Con un Freddy Guzmán Jerry Rodríguez Y Gerardo Gustamante Que fueron los que le detonaron Los bombas Y con esto Bueno El equipo Perdía a Rafa Pérez Que pone sus números En dos ganados Tres derrotas Salvaba a Josh Lukey Y ganaba Oscar Rivera Un duelazo Y bueno Un gran duelo de picheo Duelo de zurdos Y al final El equipo de Ciudad del Carmen Pues limpiaba Al equipo de Bengala Entre lo bueno Si se puede hablar de bueno Cuando no es barrido Es que Tigres Mostró capacidad de reacción En esta octava entrada Y que ya apareció Finalmente el primer Tres derrotas de Javier Y los filber de Iker Franco Su primer cuadrangular Tigres acercó Cinco a cuatro Pero ya no les alcanzó Sí Era una racha De llamar poderosamente la atención Seis derrotas consecutivas Y venía la gira De fin de semana Por Campeche Sí Una gira que se antojaba Complicada Porque se enfrentaba Al equipo de Dan Firova Un manager Que hizo campeón Al equipo de Bengala En tres ocasiones Y con quien se vieron mucho Allá en Tucson Arizona Y los dos equipos Hicieron tres temporadas Compartieron campo de entrenamiento Estuvieron allá en Tucson Y bueno Sin duda Una serie Muy interesante El equipo de Piratas de Campeche También está Teniendo Pues altibajos En ocasiones Gana Una serie Pierde Pero el equipo Tiene Tiene potencial El equipo de Piratas de Campeche Estamos viendo Una zona sur Muy competida Y bueno Pues de esta manera El equipo de Bengala Enfrentaba En el primer partido A Jorge Luis Castillo Y por parte de Tigre Subía al centro de Diamante Jesse Estrada Sí porque ya Red Group Sigue con el problema En la polla David Entonces se le da Pelota a Jesse Estrada Su primera aparición En la campaña Como abridor Para el México Americano De los Tigres No le fue bien Lamentablemente a Jesse Lo atacaron En base a cuadrangulares Dave Zappel Tuvo solitario En la misma primera entrada El mismo Zappel Dio otro En la tercera entrada Y espalda con espalda Rubén Mateo remató Para que el conjunto De los piratas de Campeche Comenzara a abrir recha Y al final tendrán Por apalear 11 a 5 A los Tigres Y por final 7 derrotas Siete derrotas Que como lo comentábamos Al inicio del programa El equipo de Bengala Nunca había presentado Una racha tan negativa En su estancia Que tiene aquí Ya por tierras Quintanarroenses Por cierto que también La votó Y por Tigres La vida Pero eso es el décimo Retras dos tercios perfectas De cinco entradas En hit y carrera Y con cañones A la ofensiva De los Tigres Cuatro cuadrangulares Carlos Alberto Gastelum Su segundo El vaquero Franco Su segundo Esteban Quiroz Su primero Y Carlos Echapis Valencia Su décimo Y de esta manera Los Tigres Se sacudían Esa malaria Esa mala racha Siete a cero Blancaban a los piratas David Tercer triunfo En la campaña Para el neoyorquino Boricua Y la derrota Para Donald Thompson Raúl Sánchez El veterano De cuatro o cuatro En el partido Ahora el hit En todos los juegos En los que ha tomado turno Sí, sin duda Está muy enchufado Raúl Sánchez Y bueno Está respondiendo A la confianza Que le está dando El manager Jerry Royster Y bueno Para el partido Del domingo Con la serie empatada A un juego por bando Pues subía Kevin De La Cruz Kelvin De La Cruz Iba por el triunfo Por su triunfo En esta temporada Un triunfo Que se le había negado Pero sin embargo Ayer Con una buena actuación También De Kelvin De La Cruz Nuevamente Y el equipo De Bengala Ganaba apretadamente Con los nervios Como siempre Al final del encuentro Sin embargo Francisco Rodríguez Se fajó En dos entradas Y sacó Su salvamento Número siete Seis out De Chito Rodríguez Kelvin De La Cruz Se centraran Cuatro hits Un cuadrangular Dos carreras Siete ponches Par de bases Dos rallies de Tigres Un rally de tres en la primera De dos en la segunda Y dos en la séptima Que fue clave Con par de producidas Para Jorge Cantú Para Raúl Sánchez Y para Jesús Alan Esplosa Y Tigres Ganaba la serie en Campeche Y esto le daba mucha vida Vamos a conocer David Los standings Así es Pepe Muchas gracias por estar con nosotros Por compartir este resumen Con los resultados Que ha obtenido El equipo de Bengala Y ahora nos vamos Al standing De la zona sur Donde nos encontramos A los delfines De Ciudad del Carmen En la primera posición Con veinte triunfos Y doce de escalabros En segundo lugar Tenemos a los olmecas De Tabasco Estos olmecas de Tabasco Que son dirigidos Por Alfonso Houston Jiménez A dos juegos y medio Del primer lugar La tercera posición Es para los Tigres De Quintana Roo Empatados Con los Leones De Yucatán Así que la serie Que se presentará Este martes A partir de este martes En el Estadio Beto Ávila Sin duda Sacará chispas Así que no se lo puede perder El equipo de Guerreros De Oaxaca Está a cinco juegos De distancia Del primer lugar Ha repuntado El equipo que comanda Enrique Elche Reyes Los Piratas de Campeche Se encuentran con catorce triunfos Dieciocho derrotas A seis juegos Luego vienen Los Rojos del Águila De Veracruz A seis juegos y medio Y en el fondo Del pelotón sureño Nos encontramos A los Pericos de Puebla Que estarán estrenando Manager A partir de este martes En la persona De Matías El Coyote Carrillo Sin duda Un nuevo reto Para el Coyote De Macapul En la ciudad de Puebla Y bueno amigo Ya sabe que siempre Las estadísticas Son importantes Y bueno Conocer Cómo están Los Tigres En estos departamentos Tanto individuales Como por equipo Y en el picheo Por equipo Tenemos que los Tigres Comparten la tercera posición Están en la tercera posición Con 3.94 El primer lugar De efectividad Lo tienen los Diablos Rojos Con 3.35 En carreras limpias De manera individual José Oyervides De acereros de Monclova Tiene 1.49 El mejor pelotero bengalí Pablo Ortega Con 2.75 En juegos ganados Tenemos a Josh Looney Del equipo acereros de Monclova Con 6 Pablo Ortega Tiene 5 En juegos salvados Tenemos a Roy Corcoran De los Rieleros de Aguascalientes Que tiene 12 Y Francisco Chito Rodríguez El taponero del equipo de Bengala Tiene 7 En innings lanzados Tenemos a César Valdés De los Olmecas de Tabasco Con 49 Entradas Y un tercio Kelvin de la Cruz Tiene 39 Entradas Pichadas Y en ponches Para finalizar El que ha recetado Más ponches En lo que va de la temporada Josh Looney De los acereros de Monclova Tiene 48 Y Kelvin de la Cruz El mejor pitcher En cuanto a abanicado Se refiere Tiene 30 Struckouts Ahora Con nuestro compañero Pepe Marín Vamos a conocer El standing De la zona norte Muchas gracias David Vamos a conocer El standing De la zona norte El mejor equipo Siguen siendo Los Rieleros de Aguascalientes De Marco Antonio De Balillo Nos tienen doble dígito De derrotas Es un equipo Que está jugando Una gran pelota De béisbol 24 triunfos 9 derrotas Son el primer lugar En zona norte A tres juegos y medio Los Diablos Rojos Del México A cuatro y medio Aparecen los acereros De Monclova Y a cinco y medio En escalerita Están los vaqueros Laguna Y más abajo Los toros de Tijuana Aparecen a ocho juegos Mientras que a once y medio Están los traperos De Saltillo A doce y medio Los rocos De Tamaulipas Y siguen sin dejar El frío sótano Los soltales de Monterrey A trece juegos y medio Del primer lugar Estadísticas ofensivas La mejor ofensiva Del circuito Son sin lugar a dudas Los rieleros De Aguascalientes Tienen el mejor ataque En cuanto a promedio De bateo se refiere Y también en cuanto A cuadrangulares Tienen al mandón Saúl Soto Trece bombazos Del Samurái Seguido por los Tigres Jorge Cantú Y el Chapis Valencia Ambos tienen diez Y por cierto Los Tigres Son el equipo Más honrolero Del circuito Y el único Que ha superado Las cuatro decenas De cuadrangulares Son cuarenta Dos bombazos Colectivos Del equipo De que nació campeón Los Tigres De Quintana Roo Carreras producidas Saúl Soto Se ha escapado Se ha escapado Y está a tres De llegar A la media centena Son cuarenta y siete Revolques Y más ni menos Para Saúl Soto Jorge Cantú Es el mejor Bengalí Con treinta y uno Seguido de Carlos El Chapis Valencia Con veintinueve Ocupan las posiciones Tres y cuatro De manera colectiva En carreras anotadas El Jesse Castillo Aguascalientes El número uno Del circuito Con treinta y seis Y Jorge Cantú En los Tigres Han pisado La registradora En veintitrés ocasiones En bases robadas No está Gilberto Mejía Y eso sí Es una gran sorpresa Lo conocimos en Tucson A Geribas Pineda Y vaya que sea Rapidísimo El Galgo En los Rojos Del Águila Con veintun robos Alfredo Es el mejor Bengalí Ante la partida Justin Christian Con cuatro robos De base Gracias amigos Vamos con Amador Y David Que la pasen Muy pero muy bien Bueno amigos Gracias a Pepe Marín Y David Vélez Que nos acaban de traer Resumen de la semana Además de El standing Tanto zona sur Como zona norte Ya vimos en qué lugar Está su equipo favorito Y obviamente Los Tigres de Quintana Roo Ahí todavía En zona de clasificación Importante Porque hay que recordar Que el sistema De competencia Hace que los primeros Cuatro equipos Pasen a la postemporada Pero siendo el quinto lugar Tienes la posibilidad De darte con el cuarto lugar Para de esta manera Disputar esta cuarta posición David Así es Amador Un sistema de competencia De competencia muy interesante Y bueno También en esta semana De actividades Reconocer que ya viene El juego de estrellas Invitamos a toda la gente A todos los aficionados A que ingresen A la página De la Liga Mexicana Y emitan su voto La Liga Mexicana de Béisbol El equipo Tigres Y su gente de mantenimiento A cargo de Florencio Vidal Visitaron el estadio Cuculcán Álamo Y pues bueno amigos Ahí ayudando En los trabajos De este bonito Estadio Quien hay que recordar Que en 1955 Los Tigres Jugaron su primer juego En la historia Ahí en tierras yucatecas No en el Cuculcán Pero en tierras yucatecas Contra los Leones de Yucatán Y bueno amigos Hay que seguir En Agárrate con los Tigres Y comentar un poco De la acción social Que realiza el béisbol mexicano Y bueno El programa social De la fábrica de Chocho Es una fundación Que hace Que ayuda A los niños Con cáncer infantil Y sobre todo Estar pendiente Y detectar a tiempo Esta situación Que bueno No nos gustaría Que estuviera en casa De ninguno de ustedes Pero bueno Es una realidad Y hay que ayudar Y apoyar David Así es Amador Y como siempre La Liga Mexicana Apoyando todas las causas Sociales A lo largo De todo el territorio mexicano Donde esté Un equipo de béisbol De Liga Mexicana Y el encargado O el representante Por parte del Club de Bengala Es el pitcher derecho Pablo Ortega Y bueno compañeros Recordar Bueno a la gente Recordarle Que esta semana Nos visitan Los Leones de Yucatán Interesantes Los duelos Que se esperan Aquí en el Estadio Beto Ávila Así que los invitamos A que martes Miércoles y jueves A las 8 de la noche Estén aquí en la casa De los Tigres de Quintana Roo Véngase Véngase A este clásico Del sur Entre los Leones de Yucatán Y los Tigres De Quintana Roo Y bueno amigos Antes de despedirnos Comentarles Que no tan social Pero si de convivencia Tuvimos el juego De béisbol Aquí en el Estadio Beto Ávila Entre la prensa De Quintana Roo Y bueno parte De la oficina De Tigres Y la gente Que opera el estadio Y bueno Hay una bonita convivencia Oficialmente La pizarra final Fue a favor De los de la oficina De Tigres Hubo algunos batazos Hubo algunas Atrapadas Y pues bueno Ahí se vio Donde está el poder Estamos viendo Algunas imágenes Y pues agradecemos A los medios de comunicación Que vinieron A esta convivencia Bueno David amigos Antes de despedirnos Recordarles Que los precios Para la semana Contra Leones de Yucatán No suben Son los mismos Durante toda la temporada Así es Los precios se mantienen Son en Tribuna General Veinte pesos Butaca preferente Setenta Y butaca central Numerada Ciento veinte Por esta ocasión Las promociones No aplicarán Sin embargo Creemos Que la mejor promoción Está en el campo de juego Con dos tremendos equipos Que se brindarán Y que darán Un gran espectáculo Y bueno amigos Nos despedimos Nos vemos la próxima semana Y recuerde Que este es el programa Del equipo que nació campeón Los Tigres De Quintana Roo Acató Matira Y saca La iglesia Abróchense los cinturones Nos vamos a ir Al noveno episodio Y los Tigres Están A dos outs Doble Doble Dos bolas Dos strikes Y dos outs Según Los viejos Adáquios Acuente Quintana 60 años De Garra Tigres De Quintana Roo Contra Leones De Yucatán Asiste con tu familia Martes, miércoles y jueves Ocho de la noche 120 pesos Butaca central 70 butaca preferente 20 pesos general Tigres contra leones Porque el béisbol es mejor Cuando juegan los tigres Venta de boletos En taquillas del estadio Y superboletos Punto com